Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo le hacemos para reemplazar los empaques de la tapa de válvulas de un 94-2001 Acura Integra con el VTEC. Entonces, ahora es el motor de doble árbol que le llaman con el VTEC. Entonces, el empaque, el juego de empaques, aquí lo tenemos y el número de parte es el VS5498R de Felprop. Nosotros les queremos mostrar cómo le hacemos para que así ustedes, cuando lo quieran hacer, sea más fácil y tengan una idea de cómo hacer el trabajo para ahorrarse dinero. Y este empaque nos costó como 39 dólares y pues el trabajo lo vamos a hacer nosotros y nos vamos a ahorrar mucho allí. Entonces, con eso, pues vamos a empezar. Ok amigos, aquí tenemos el empaque, o los empaques más bien, el juego de empaques. Aquí está el número de partes, hecho por Felprop y los empaques que tenemos que quitar están bajo esta tapa negra. Entonces, para llegarle a ese empaque vamos a tener que quitar varios componentes como esta tapa gris, quitar los cables de las bujías, quitar la tierra de aquí, quitar esa manguera que va al respiradero y empezar a quitar las tuercas para poder quitar esa tapa porque los empaques van abajo. Para empezar, quitamos esta tapa gris que son cuatro, dos aquí y dos aquí, cuatro tuercas. Lo quitamos. Ahora ya que hicimos eso, quitamos este tornillo de 10 milímetros. Aquí en todo son de 10 milímetros, todo lo que vamos a quitar es un dado de 10 milímetros. Entonces, quitamos este tornillo de aquí que es para la tierra y es de 10 milímetros. Si lo quitan y quitan el cable pongan el tornillo ahí para que así no se le vayan perdiendo componentes. Ya que quitamos el de la tierra, acá tenemos otra abrazadera que pueda que la tenga su carro. Es para la dirección hidráulica yendo hacia la cremallera. Entonces, hay que quitar este tornillo de 10 milímetros de aquí también para poder quitar esa abrazadera de aquí porque esa tapa de las válvulas tiene que salir y ese tornillo está ajustado a esa tapa. Entonces, hay que quitar ese también. Ahora vamos a quitar los cables de las bujías, sacarlos, extraerlos de donde entran en la albertura para poder limpiar más. Entonces, si no los tienen marcados, márquenlos como 1, 2, 3, 4. Como a ustedes sea más fácil entenderle, para mí van a ser pues el cable más corto va a ser el que está más cerca al distribuidor. El siguiente, como va el tamaño creciendo, va a ser donde va en el cilindro. Entonces, para nosotros es muy fácil porque los cables son todos de diferentes medidas y hay uno de más corto hasta más largo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, el largor del cable de la bujía para regresarlo donde debe de ir. Y les vamos a mostrar por qué estamos cambiando los empaques. Pueden ver, tiene aceite ahí. Entonces, vamos a sacar todo el aceite que está ahí también. Lo vamos a limpiar y cambiar los empaques. Y aquí, quitaron los cables de aquí. Lo que tienen que hacer es que tienen que levantar esta patita que está aquí y deslizarlo hacia arriba para que salga. Entonces, esta así, empujamos hacia arriba y lo deslizamos hacia afuera para que salga de ahí, para poder quitar ese plástico de ahí y no quebrarlo. Entonces, esta es como que las abrazaderas de los cables de las bujías. Ahora, viendo del lado del conductor hacia enfrente, acá sería la parte hacia atrás del motor. Hay que quitar esta manguera que está aquí y esa va al respiradero o al ducto de aire del motor. Hay que presionar y deslizar esta abrazadera hacia atrás para poder quitar esta manguera de aquí. Porque esta manguera la tenemos que quitar para poder despegar la tapa de las válvulas de la cabeza. Lo que vamos a hacer nosotros es que tenemos esta tapa de válvulas extra que hemos adquirido y vamos a quitar esa porque esta está un poco ya descarapelada de la pintura y esta está en mejores condiciones. Entonces, vamos a utilizar esta, ponerle los empaques a esta y poner esta como el reemplazo de esa. Es de los mismos motores, el mismo sistema exactamente, nada más que no está tan descarapelada como esa. Entonces, vamos a utilizar esta. Cuando estén haciendo este tipo de trabajo, nunca quiten estas bujías porque si no necesitan quitarlas y una de esas tuercas se les cae ahí, va a terminar dentro del cilindro y van a tener muchos problemas o van a tener que desbaratar el motor para sacar esa tuerca de ahí. Entonces, no quiten las bujías si no las necesitan quitar para que así, si se les cae una tuerca en ese agujero y no está la bujía ahí, no termine en el cilindro. En caso de que se les caiga y ahí está la bujía, podemos usar un tipo de imán o algo para extraer esa tuerca o ese tornillo que ha caído ahí, pero que no se ha ido adentro del cilindro. Entonces, muy importante eso porque como está hondo ahí, no queremos que al quitar la bujía se nos vaya una tuerca, un tornillo adentro del cilindro y tengamos problemas muy grandes. Entonces, hay que ahora limpiar el aceite de ahí. Como podemos ver, esa bujía está seca, esa está seca, esta está seca y esta tiene aceite ahí. Se alcanza a ver que brilla. Entonces, le vamos a quitar todo ese aceite. Para este procedimiento, estamos usando estos algodones en estos palitos largos que pueden entrar. Vamos a usar uno a absorberla, secarla en nuestra garra, volverlo a meter, secar y estar sacando el aceite poco a poco. Vamos a usar uno de estos algodones con este palito. Ya que le hemos secado el cilindro, ahí donde va la bujía, ahora lo que hacemos es que vamos a quitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tuercas de 10 milímetros. Entonces, quitamos eso para poder extraer la tapa de válvulas. Ya quitamos nuestra tapa de válvulas y si no hubiéramos tenido las bujías ahí, ahí cayó esa rondana que vamos a meter nuestro imán para sacarlo para que vean por qué es muy importante no sacar las bujías de los cilindros cuando están haciendo trabajos extras aparte de las bujías. Ahora lo que tenemos que hacer es que quitamos este empaque azul que va alrededor y estos cuatro anaranjados que van donde el agujero para la bujía. Entonces, quitamos cinco empaques en total. Ahora lo que hay que hacer es que hay que limpiar bien esta superficie donde va a sentar el nuevo empaque para que así no haya fuga de aceite en el nuevo empaque. Entonces, limpiamos todo alrededor y donde va en cada bujía. Y en la orilla, si le han puesto silicón, hay que limpiar bien eso si no se quita con una garra. Yo lo que hice es una navaja de estas y la empiezo a tallar para quitar ese material y dejar limpio. Ok, amigos, ya limpiamos toda la superficie del empaque viejo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar completamente donde había aceite en esa área usando líquido para encender motores y esto lo que hace es que va a resecar y va a limpiar lo que haya de aceite en donde va a sentar el empaque. Entonces, usamos esto con una garra limpia para así limpiar la superficie de cualquier aceite que pueda contaminar el sello del empaque nuevo. Pues, también limpiamos la tapa de las vásbulas con ese tipo de método para limpiar bien y que quede limpio para que así selle también la tapa. Aquí están los empaques viejos, aquí están los empaques nuevos. Esto ya es basura. Ok, amigos, o van a ver este empaque grande que parece que es igual de todos lados, pero no es. Si ven esta parte de acá que está redonda y esta parte de este otro lado de los poleas que tiene esta resacada, este plástico extra y este otro plástico extra. Bueno, estos plásticos extras van hacia la banda de tiempo. El punto redondo como este sería así y no tiene plástico extra aquí en la orilla, va hacia el distribuidor. Entonces, esto va así. Plástico extra banda de tiempo. Ok, amigos, ya que pusimos el empaque azul en la tapa de las válvulas. Este es el lado de la banda de tiempo. Es el plástico extra. Ahí está. Lo que tienen que hacer es que tienen que guiarlo en una grieta que tiene aquí, como pueden ver. Entonces, el empaque entra aquí todo alrededor. Esta es la tapa que le quitamos. Como pueden ver, la grieta aquí así y aquí entra todo alrededor. Ahora lo que falta es poner los que van aquí en medio. en estos tienen que tener cuidado. Estos empaques van así. Entonces, estos entran. Esto, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Entonces, esta parte estaría en la tapa de las válvulas, en la grieta y esta parte estaría tocando lo que es la cabeza de aluminio. lo ponemos en así estaría sentado pero hay que meterlo en la tapa de las válvulas así. Como pueden ver, parte de abajo, parte de arriba del empaque. Ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar una capita de silicón gris aquí donde va a sentar en la cabeza todo alrededor y especialmente en estas esquinas le vamos a echar poquito más porque estas esquinas tienden a tirar el aceite por el ángulo muy cuadrado que tiene. Entonces le echamos silicón aquí y poquito todo aquí para que no tienda a tirar aceite. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Poquito silicón, muy poquito en estas esquinas especialmente. Ahora ya que le agregué una capita de silicón lo que hacemos es que lo voy a voltear y voy a presentar en la cabeza y guiando los agujeros y asegurándome que el empaque no se vaya a salir ninguno de ellos. Ahora lo que ya hemos hecho y ya hemos puesto la tapa de las válvulas y lo que quieren asegurar es de que puedan ver esos empaques ahí. Tienen que centrar los hoyos de las bujías. Eso es donde quieren centrar todo. Ya que todo está alineado y el empaque está puesto, ahora faltan los empaques que van aquí para las tuercas que son ocho y estos son los empaques que vamos a poner ahora que son para las tuercas que detienen la tapa de las válvulas hacia la cabeza y estos son los que sacamos pueda que se despegue la parte metálica del hule y esto es el nuevo que está acá parece una sola pieza pero es una sola pieza pero cuando los quiten se les van a despegar entonces se deforman también es bueno usar nuevos cuando usen de nuevo cuando pongan de regreso la tapa usen nuevos y ya no pueden funcionar como deben de funcionar. Son ocho tuercas pero las primeras cuatro que parecen tuercas que no tienen tapón arriba son para los cuatro tornillos aquí adentro porque van primero y luego se pone la tapa se ponen las cables de las bujías y luego la tapa de las cables de las bujías se atornillan arriba de estos o las primeras son estas estas cuatro van aquí adentro uno, dos, tres, cuatro no se les olvide esto ok amigos para apretar la tapa de las válvulas lo que hacemos vamos a apretar uno de este lado uno de este lado y luego este y luego este para ir presionando el empaque hacia abajo del medio hacia los lados entonces hacemos eso la secuencia va a ser los de adentro cruzado y luego cruzado y luego los de afuera cruzados el pie entre y además el pie que Ya que pusimos la tapa de válvulas, la apretamos, hemos puesto sus tuercas, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la manguera de regreso, conectar nuestra tierra de regreso, conectar el tubo de la dirección hidráulica o la línea de regreso aquí en esta esquina, poner nuestros cables y poner la tapita de los cables de las bujías para que quede todo de regreso como estaba. Y ahora pues vamos a conectar nuestros cables de bujías en su bujía, en la orden que deben de ser para que así la chispa esté todo a tiempo. Nosotros usamos el argor de los cables de bujías como referencia, este es el más corto, va en este cilindro y luego el siguiente va en este otro cilindro y así. Entonces ustedes márquenlos si no están seguros, márquenlos cuando lo estén quitando para que estén seguros de dónde van, para que no tengan problemas de encendido. Y nosotros vamos a instalar de regreso estos guías para detener nuestros cables de bujías cuando están ahí en el motor. Entonces estos son para organizarlos, entonces los vamos a poner. Ahora ya no más nos falta poner la cubierta de los cables para que se vea más limpio y más entero el motor. Entonces este no más va aquí arriba con sus tuercas, cuatro tuercas de 10 milímetros que tienen como cachuchita. Se los ponemos, lo apretamos y eso sería el último paso para terminar este reemplazo de empaque de tapa de válvulas. Bueno amigos, esperemos que este video les haya sido útil e informativo de cómo reemplazarle el empaque de las tapas de las válvulas o punterías en un 94-2001 Acura Integra GCR que trae el Vitec. Es muy sencillo. El conjunto de empaques nos costó como 39 dólares, no es muy caro, pero así para que ustedes lo hagan y se ahorren mucho dinero en la mano de obra. Y con eso amigos, para nuestros compañeros que nos están viendo y no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal. Y chau, José.